Sí, lo que estamos presentando es un pequeño informe sobre la entrega de subsidios por desempleo que a través de ANSES el Estado Nacional garantiza y que justamente se relaciona con una parte de la actividad laboral o el escenario laboral, en este caso en Río Cuarto y su área de influencia. Durante 2014 nosotros hemos entregado 829 subsidios por desempleo que se van repartiendo en diferentes indicadores mensuales y que dan cuenta de una, podríamos decir, cierta estabilidad en el mercado de trabajo formal, es decir, para aquellos que se manejan usualmente trabajadores en relación de dependencia, comparado con el 2013, que en esa oportunidad se registraron 835 casos, una pequeña merma, menos de un punto porcentual, pero que esos dos periodos, el año pasado, el 2013, son significativamente menores al 2012, donde se entregaron 975 casos o subsidios por desempleo. Lo que queremos significar en este aspecto es que en el mercado de trabajo en Río Cuarto, su área de influencia, y específicamente en el trabajo formal, no hubo una pérdida abrupta, por el contrario, una cierta estabilidad en los puestos de trabajo ya generados. Entonces, esa es, digamos, una primera conclusión que podemos dar a conocer respecto a los datos a los cuales nosotros accedemos a partir del subsidio por desempleo. Tomando en cuenta este número, y tomando en cuenta también las cuestiones de las altas de trabajadores, ¿se puede hacer una relación, manejan un número de cuántas personas ganaron empleo y cuántas perdieron el empleo? Lo que nosotros medimos es la cantidad de presentaciones que se efectivizan para solicitar el trámite del subsidio por desempleo. En todo caso, los que tienen el indicador de altas laborales, seguramente en el ámbito de la esfera laboral, o es el Ministerio de Trabajo, o específicamente la AFIP, porque los empleadores tienen que hacer el trámite de alta. De todas maneras, tenemos indicadores respecto a lo que es el otorgamiento de subsidios por asignaciones familiares por hijo para trabajadores en relación de dependencia. Ahora, no todos los trabajadores tienen hijos, digamos. Entonces, ese otro indicador habría que revisarlo con otra perspectiva.